¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque ya se viene la Navidad. ¡Jo, jo, jo! Como ven, yo también me estoy preparando para pasarla en grande. Y qué mejor que hacerlo con un libro espectacular, Cuentos de Navidad. ¡Ay! ¡Qué linda es Navidad! El libro Cuentos de Navidad contiene cinco historias escritas por el famoso autor inglés Charles Dickens, que no solo se queda en contar bellas historias navideñas, sino que lo hace usando algo de humor e ironía y mucha crítica social. Todos conocemos el clásico cuento de Navidad, donde el avaro Ebenezer Scrooge, un hombre que odiaba a todo menos el dinero, es visitado por tres fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Lo que lo hace cambiar y mirar la vida con más generosidad y solidaridad. ¿Sabes la diferencia entre un cuento y una novela? Los cuentos por lo general son más breves, pero las diferencias fundamentales están en que un cuento, los personajes son más simples, existe una sola historia principal y todo gira en torno a esa historia. En una novela hay muchas historias que se mezclan y se cruzan, así como también muchos personajes importantes y las descripciones pueden ocupar muchas hojas. En el libro aparecen cinco historias, pero la que más me gustó es El grillo del hogar. Es un relato fantástico en el que el grillo es algo como un símbolo de la paz y la buena suerte en los hogares pobres. Una historia en que el grillo es el eje central, observando los acontecimientos, interviniendo mágicamente convertido en hada o cantando y apaciguando los ánimos de los protagonistas. Es una historia donde los pobres son felices y los poderosos reciben su castigo. Una historia en la que el autor usa toda su ironía, tanto en los acontecimientos como en la interacción con el lector. Pero también en la creación de personajes. ¿Se imaginan a una niña ciega que trabaje cosiendo ojos de cristal en las muñejas de las niñas ricas? ¿O a su padre que le miente para hacerle creer que no son pobres y que viven en un palacio? Bueno, Dickens hace que todo parezca una broma. ¡Ah! El final por supuesto es feliz, si estamos en Navidad. A veces Charles Dickens puede volverse un poquito cansador por las descripciones largas que hace o el lenguaje un poco antiguo. Pero son historias sumamente actuales y atractivas. Tanto que las seguimos viendo año tras año en películas, dibujos animados y en otras adaptaciones de libros. Cuentos de Navidad además tiene más de 60 ilustraciones que también nos ayudan a conocer cómo era la época cuando vivió el señor Dickens. Si quieres compartir en familia esta Navidad, no pueden dejar de leer estas bellas historias. Ideales para conversarlas al lado del arbolito en Nochebuena. Bueno amigos y amigas, les quiero desear una muy feliz Navidad. Y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Ah! Recuerda darle me gusta a este video. ¡Chau!